Se pone roja la niña Se pone roja Mira como se pone Mira como se pone ¿Estás listo para el juego? Sí, soy un poco cansado ¿Estás listo? ¿Estás listo para el juego? ¡Sí! Bienvenidos a otro video Hoy vamos a ir al primer juego El juego de los sobrinos que van a jugar su primer juego de futbol americano Y su juego está en Astoria donde tenemos que hacer una manejadita como hace una hora Es una hora, ¿eh? Drive Man, you look hella tired You just smoked me Oh, damn Pues esta te he hecho su nap Pues ya vamos de salida Nos vemos allá al juego de los sobrinos Goodbye Peace out I do look sorry, no we should Alright Ya ya llegamos al juego de los sobrinos Arras aquí en Astoria Te llegamos El mitchis obrimos nos dijo que En una cierta hora ya resulta que no hay otra pinche hora Te llegamos, te llegamos Ya vamos, esperamos donde vamos a cerrar nuestra mano Y ya vamos, cuando tenemos los sobrinos Todo el juego Todo el juego ¿Qué número es ese? Vino en el juego, Christian ¿Huh? Vino en el juego ¿Qué es eso? My service es tan mal Ajá, es tan mal Pero el miedo es que como Miki nos dijo que era más de esta hora Nos dijo que era más de esta hora y perdimos el primer pecho Entonces ahora ¿No hay más? ¿No hay? Me dice que es una tienda No sabemos quién va a ganar, no sabemos cuánto tiempo quedan, oh, quedó, ok, quedó como media hora. Too bad Paco's not playing, huh? I know. No, 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 no. Hasta que llegan los manuelos. Ah, minibuevos. Hasta que llegan, Edda? Si? Hasta que llegan, ah, papá, eh, eh, eh. Tarde pero seguro, mire, 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 mire. Hasta que llegan. Se supone que empezó a la 1.45 y ya están en su segundo juego. Ya, la voy a ir, Rojo. Ya, ya. Empezó antes. Empezó antes. Pero bienvenidos a la historia. Saluda, saluda, saluda. Saluda, saluda. Pinche traficales de puta madre. Ya. Ni mono. No, don't. Y podia ac Silicon Valley view it's a ح laüyorsunar del tiempo. Ya. T au la plante, no. Oh no! Oh shit, eso hallo zoomed in Ha hallo zoomed in Hila 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 Say hi Ah, dale pues Say hi Anu Like and subscribe Ya terminé la juego 2 horas Se acabó, mira ya. ¿No me son dos suelos? Ya sabía, ya sabía. Ya sabía que no decidió otro. A ver Gómez, brincale. Brincale Gómez. Como brincaste en la frontera. Que brinque. Sáltele. Oh, inteligente. Salva esa energía. Salva esa energía, si. ¿Qué es el gómez? Imagínate si le viera brincado luego que te da el de porósico. Como en el río. ¿Cuándo el río va? ¿Están llegando el bus? ¿Están llegando el bus? No, no, creo que están en un pequeño reunión. Oh, sí, están hablando con ellos. Con la niña. ¿Qué es el gómez? ¿Qué es? Es que es Gómez, ¿qué quieres? Es que se veía Danzorena, guapo. Es Gómez. Agarró eso de ti. La verdad. Sí, la amargura. De tu papá. La verdad, no se apresta. Ni quiere saludar. Ni la, ni la. ¿Tú te saludas? Elena. ¿Tú te saludas? No, nadie te saludas. Güeyes. Güeyes. Güeyes, digo. What's up, what's up, what's up? Say what's up to the vlog. What's up to the vlog. Can I take a picture with you guys? Put your jersey back on. No, no, Tuesday. It's gonna be Tuesday, cuz. It's gonna be Tuesday. We're gonna beat your ass, cuz. It was a tie. First, first game we lost, cuz. Wait. We're selling. You guys, wait. Did you guys see my handouts or no? Yeah, cuz it was against Banks. They were talking a hella shit yesterday. Really? Yeah, they were, they were calling us. They said, they kept saying overrated. You lied to me. What? You literally told me the first game is at 1.45. I know, they did, they did a delay. How much job ever in here? Good job. Good job. Yeah. Well, for the next thing we'll show up on time. If you tell me the right time. It's, well, it's gonna be at my school, so it's actually gonna be at the right time. Good job, bro. Good job. Good job, good job, good job. Hey, put your stuff on. Let's get a pic. Let's get a pic, okay. Okay, so we're gonna take some photos for the memory. What are we gonna take? Take a pic. Take a pic. Take a pic. So, if you take a pic, then... This was your... I don't want to see it, but the sun, you know what? I'm all right. What? I'm all right. I'm not right. Let's get a pic. Okay, let's go. Where are we going, bro? Alright, let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Está bien en línea? Adam. Adam. Hey, nice to meet you, bro. Adam, ya got food? Christian, hold this real quick. Ok. Appreciate the pick. Say bye Christian too. Bye Paco. Bye. What's up Paco? We're playing. We're going to play a next game. Alright, see you later. What's up Paco? What's up Paco? Wait, why are we walking? We're going to have to walk all the way around. They could have walked through here. I'm your biggest fan. What? Well, yeah. I think that's all the video. I think there's nothing more to do. Thank you very much for watching the video. Subscribe to our channel. For watching the video. We'll see you later. We'll see you later. We'll see you later. We'll see you soon. We'll see you later. After a while. Mira como se pone Mira como se pone Vale, vale Así es esto Nos vemos hasta luego Hey, te van a machucar Hey Andrew Vamos Que como quieren caer boca arriba o boca abajo Vamos a ir a comer porque Gómez va a pagar ¿Vas a invitar tu pagas? Si, gracias, muchas gracias Solo porque tengo la cámara grabando Si no te destruieras ahí de que no Tu paga No, no, no ¿Cuál es tu novio? Dile que voy a huevos pues No, no, no No, no, no No hay mila Estoy demargada No, no 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 ¡Gracias!